Música Es mi espacio favorito A ver, pintar paredes, la lechada de cal que es una mezcla de cal aérea y agua es muy desinfectante, tiene muchas propiedades es muy brillante también entonces se refleja mucho la luz del salo por eso se usa mucho en Andalucía después los blancos porque eso ya no sería un aislamiento térmico pero refleja la luz esto significa que la radiación no entra tanto ¿qué más? un martero con arena y cal ¿para? ¿para qué? para el muro de piedra es muy típico también usar la cal para hacer murros de piedra o cimientos este mismo sistema que habéis usado aquí lo podéis usar en cimientos para hacer cimientos abajo del suelo y ahí montar estructuras de palo ¿pero solo cal? antiguamente no, cal bueno, la cal, a ver, la cal es un ligante es como el cemento no tiene sentido la cal sin arena son dos, o están casados o no funciona es que es así, ¿eh? uno solo no va por la vida no puede ir por la vida ni la arena ni la cal como ni la arena ni la arcilla es como lo mismo la tierra pensáis que en un mortero de tierra la arcilla es el ligante y la arena, que es el árido es lo que da estructura entonces la arcilla efectivamente es la cosa pegajosa y lo que le da estructura es la arena lo mismo es con la cal la cal en este caso es nuestro gigante y la arcilla, eh, la arena es nuestro árido, ¿vale? y siempre vamos así y ponemos lo ponemos junto sabéis que hay refrán también una de cal y una de arena aunque está equivocado porque casi nunca se usa una de cal y una de arena normalmente las proporciones son 1-3 como mínimo 1-3 las tocó ahora sí, explico no es fijo porque depende en qué estás pero la 1-3 la 1-1 se usaría solo por el último enfocado el lúcido que se llama que es muy muy fino con árido muy fino entonces tiene que ser finito finito como de 2 milímetros el enfocado y ahí sí que puedes usar 1-1 pero los morteros más gordos que son los que hacemos normalmente más vastos en el sentido la luz es lo que se hacía en las iglesias en los interiores muy finos nosotros para reformar casas no llegamos a ese nivel porque es mucho burro o sea, hace falta una arena muy fina un polvo de mármol y tal entonces por eso digo que tampoco es válido uno de cal y una de prima ¿y ya? ¿habías levantado? no, vale si lo pones en el cimiento y el agua ¿cómo le afecta ahí? muy bien buena pregunta ahí vamos a las diferentes escalas a ver ¿sabéis por qué? primero de todo vamos a hacer la diferencia entre las cales y el cemento ¿no? ahí decimos así hay tres cosas tenemos el cemento el cemento luego tenemos las cales ¿vale? hay una cal que es aérea y una cal que es hidráulica ¿alguien sabe las diferencias entre estos dos? ¿no? eso es maravilloso mundo de la cal porque la cal porque la cal se puede definir como hay tres cosas hidróxido de cal cal hidratada y cal hidráulica y es la razón para que nos confundimos tanto ¿vale? entonces aquí claro estábamos con cal y de cal más deu que pensábamos de hacer una reforma de los nombres de la cal porque ya es absurdo la gente se comprende mucho primero voy a explicar un poco las diferencias el cemento bueno lo que hay que las tres tienen algo en común estos tres los tres se forman de quemar rocas calizas a alta temperatura ¿vale? voy a hacer un poco la teórica pero porque os sirve para entender la función porque si no no se entiende son rocas calizas de las cuales al cemento le añaden bastante mierdas tipo le añaden escoria así hidrúrgicas varios minerales y tal sacan la roca caliza y la queman la cal aérea sería la cal más pura que tenemos que sale de una roca caliza al 95-98% de de carbonato cálcico ¿vale? que es muy pura y luego la cal hidráulica la cal hidráulica lleva dentro unas marnas que son como es una caliza que lleva un poco de arcilla dentro y las quemamos y nos da la hidráulica a ver las cales se consideran se usan en bioconstrucción mientras el cemento no ¿por qué? porque para hacer cemento hay que utilizar demasiada energía eso es una razón porque hay más temperatura porque el cemento se hace como tienes que subir la temperatura unos 1400 grados mientras las cales están arrediador de 900-1000 grados entonces ahí hay un ¿cómo se dice? un ahorro de energía ya no la producción luego hay otro tema que es muy interesante la cal la cal aérea sobre todo la cal hidráulica menos pero la cal aérea en el proceso en que está en la pared que está decimos fraguando pero realmente no se llama fraguado a ver la cal hidráulica y el cemento hacen un fraguado fraguar significa que está perdiendo agua ¿vale? sencillamente sencillamente está perdiendo agua el material y se está secando la cal aérea hace una carbonatación que es un proceso químico diferente ¿no hay sentido? lo que está pasando en la cal aérea es que al principio la cal aérea era una piedra ¿vale? la piedra la quemamos de la quemadura de la piedra sale la cal viva ¿la habéis vista? la cal viva son estos terrones blancos que luego le pones agua y queman se queman hace una reacción isotérmica entonces saca mucha temperatura para evaporar se cocina casi ¿vale? desde aquí pasamos una vez que hemos apagado lo que se llama cal viva tenemos el hidróxido de cal ¿vale? que sería lo que a mí me cae fatal el hidróxido de cal el hidróxido de cal es como un polvo de cal que es muy reactivo a la presencia de agua del hidróxido de cal que lo escriba aquí que es lo que encontráis mucho en las tiendas entonces la fase anterior sería la cal viva desde la cal viva sacamos el hidróxido de cal del hidróxido de cal sale la cal aérea pero ¿qué pasa? el hidróxido de cal está en polvo este polvo como os dije es muy reactivo al agua normalmente si lo usamos para hacer un mortero lo que pasa es que mezclamos este hidróxido de cal con arena lo ponemos y siendo muy reactivo es como si la cal no estuviera completamente apagada y lo que nos va a pasar si usamos el hidróxido de cal es que muchas veces se quedan como caliches de hidróxido de cal que luego van reaccionando con el agua con la humedad del aire durante meses y se van a hacer a ver estos pequeños agujeritos en la pared que como que se hincha y se rompe el mortero pues es para haber usado el hidróxido de cal entonces lo que es más fino y más bueno para utilizar es la cal aérea la diferencia entre cal aérea y el hidróxido de cal esta es una cal es un hidróxido de cal que se ha quedado como mínimo seis meses en agua esto significa que se ha completamente hinchado de agua y ha absorbido toda el agua que puede absorber entonces ya no reacciona más cuando lo ponemos en la pared por eso es mucho mejor la cal aérea la cal aérea en pasta perdón aquí me falta eso hay un cal aérea que no es en pasta y hay otro que es en pasta claro porque la cal aérea no en pasta sería el hidróxido de cal normalmente te lo venden así o sea que si pedimos cal aérea nos van a dar hidróxido de cal te dan hidróxido de cal esta es la cal aérea esta sería la cal aérea en pasta la que os venden en esto en sacos que son así bueno esto está roto pero normalmente lo venden que es como una crema y lleva agua encima ¿sí? esto es lo mejor que podéis usar o si no si queréis hacer un proceso barato porque es bastante más barato el hidróxido de cal lo que podéis hacer pillar unas bañeras si tenéis proyecto de hacer una casa unas bañeras ponemos ahí el hidróxido de cal le llenamos de agua mezclamos todo con la batidora dejamos un pelo de agua encima y la dejamos ahí seis meses de vez en cuando la removemos ¿vale? y ahí sabemos que el hidróxido de cal se está pagando completamente ese es el proceso más barato porque esta es cara vale como cinco o seis euros el saco el hidróxido está como me parece dos euros o algo así ¿dígas? lo cubres durante esos seis meses sí lo tienes así siempre cubierto porque si no se te seca y ya pierdes la capacidad de absorber agua, ¿no? hay alguna pregunta ¿viste que hay que removerlo con la batidora en caso de no tener si lo hacemos con unos palos sí, eso vale si tienes la batidora rápida pero sí, sí lo puedes intentar es muy importante que la cal se mantenga pura que sean muy limpias las herramientas porque luego entran chales y tal que pueden un poco cambiar el comportamiento del material ¿vale? es importante el palito porque tú sabes esto de importancia de los materiales una pregunta un término medio de decir bueno, voy a hacer una obra la semana que viene pongo el hidróxido en remojo ¿sirve de algo? ¿sirve de algo? ¿ponerlo una semana? sí, sí, sí luego además depende ¿no? porque si estás haciendo una obra vasta un poco vasta tampoco te importa que sea no pasa nada si hay estos agujeritos depende estás haciendo gallinero pero claro si estás haciendo tu casa yo sí que me pillaré al alcalde seis meses porque ¿qué pasa? cuando hacemos un mortero exterior eso es el abrigo de la casa ¿cómo se rompe? un poquito sobre todo en bioconstrucción sobre todo cuando usamos materiales endebles que son la paja la tierra y tal ¿cómo se hace un agujerito? empieza a entrar agua vamos a tener un montón de problemas no nos interesa tenerlos ¿vale? por eso yo intento ser muy estricta con este tema porque ¿cómo se hace una izquierda en el mortero y abajo tenemos tierra o paja se nos pudre la estructura ¿vale? esa es la dificultad que tenemos en la bioconstrucción en general ¿no? la bioconstrucción porque para nosotros los materiales convencionales son bastante más duros son bastante más resistentes para hacer bioconstrucción se dice siempre que hay que tener buenas botas y buen sombrero porque sobre todo el aislamiento del agua de los materiales que utilizamos es súper básico igualmente lo que se hace también un buen sombrero porque se hace que los aleros ahora esto es un taller pero si estamos haciendo una casa los aleros deberían ser bastante más grandes que una casa normal veis aquí serán como 15 centímetros de alero en una casa en bioconstrucción se hacen 50-70 de aleros ¿para proteger de la humedad? ¿me explico? ¿eh? ¿para proteger de la humedad? sí para proteger de la lluvia del salpicado y las botas sirven para proteger por un lado por ejemplo cuando construyes con paja por un lado la bota te impide que suba el agua por capilaridad y por el otro te evita el salpiqueo del agua también porque si está ahora hay tierra entonces no hay mucho salpiqueo pero ¿salpiqueo? se dice no sé bueno pero me entendéis ¿no? el agua que hace fling entonces pero así hay por ejemplo alrededor un suelo duro el agua salta ¿no? y vuelve a subir a la pared entonces nos no interesa esto vale más o menos tenéis clara estas tres diferencias ¿sí? ¿sí? es súper básico ¿eh? la cala hidráulica me interesa mucho que os quedéis con esta con estas diferencias la cala sobre todo cala aérea en pasta hidróxido de cal y cala hidráulica puedes fabricar tú la cala hidráulica metiéndole arcilla a la cala aérea esto lo hacían los romanos los romanos tenían solo piedra caliza muy pura puedes fabricarlo de diferentes maneras así le podías añadir bueno añadir la arcilla arcilla no lo que hacían ellos por ejemplo le añadían un machacado de terracota que eran tejas trituradas antiguas y hacían lo que se llamaba cochupesto que era justamente una especie de cala hidráulica y la hacían más o menos basta con el cochupesto con trozos muy cortos por ejemplo hacían todas las bañeras todas las cosas muy impermeables todos los aljibres romanos se han hecho con esta mezcla que era una cala aérea porque no tenían hidráulica y eso ¿pero cuál es la hidráulica? ¿has explicado la aérea y la hidróxido de cal y la hidráulica? la hidráulica es la que decía que viene de quemar rocas con arnas que se llaman con un poco de activo con un poquito de arpello sí la cala hidráulica ahora es en polvo sí es en polvo y es en precio es más cara o más barata que la aérea en pasta a ver la aérea en pasta es la que vale más cara luego hay la cala hidráulica esta vale como 5 o 6 esta vale como unos 3 y medio depende 3 y medio 4 la cal tigre la del tigre que se usa mucho aquí el hidráulico vale 1 o 2 euros es baratillo y una técnica para hacer cal que era en vez de piedra calentar conchas ¿cómo? calentar conchas para hacer cal ¿cuál de las tres sería? sería esta la cala aérea porque espera es que no sé de qué está hecha una concha pero me imagino que no tiene otros minerales si la concha estuviera hecha de un 95% de carbonato cálcico que yo no lo sé ahora si es así si hay algún biólogo que lo sabe fantástico sería cala aérea si tuviera dentro por ejemplo silicio o magnesio ya iremos a la hidráulica es que depende de qué está compuesta el material de base pero sí, sí pues ya sé ¿y habías dicho que la cal viva era como la madre de las cales? sí bueno, la cal hidráulica no sería la madre de la cal aérea del hidróxil entonces para sacar la cal viva ¿cómo podríamos...? pues antiguamente lo hacían sacaban eso sí pillan una rosca caliza lo hacían, hacían así había pueblos que se juntaban entonces los hombres iban a buscar iban a sacar de la montaña las piedras calizas hacían como un surcos en el pueblo y ahí las quemaban le ponían encima, creo, madera o algo así las quemaban entonces ahí luego cada uno cada uno se iba eso era como como hacer leña juntos ¿no? cada uno se iba con su tarrón de cal para revocarse la casa era muy chulo efectivamente era una obra comunitaria súper guapa es muy interesante porque si vais también a tipo Montserrat en esta zona hay un montón de hornos de cal hay una ruta que estuve hace poco hay muchos hornos de cal que están hechos así con piedra con piedra es interesante es un tema porque la cal es un oficio que se está perdiendo era totalmente un oficio hay una gente que también es muy interesante si alguien va por Andalucía y tal en Morón de la frontera hay un señor que se llama Gordillo que está produciendo cal artesanalmente todavía el sentido tiene hornos de cal y es brutal lo que hacen son hornos que empiezan con una base así de piedra y van montando ahí piedras y piedras calizas y hay una persona que se queda siete días seguidas encendiendo el fuego alimentando el fuego todo 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 y se está produciendo esta cal así a mano Morón se llama el lugar Morón se llama el lugar Morón de la frontera hay también un museo de la cal interesante eso para vale vamos a ver otras diferencias entonces lo que estaba diciendo antes la ecología de los materiales ¿por qué son más ecología? entonces uno porque se utiliza menos energía dos que es un tema súper interesante lo que decía la cal hidráulica lo que hace se seca el cemento se seca pierde agua estas dos la cala de aire el hidróxido de cal hacen carbonatación que es ese proceso de a ver la piedra caliza sería un CaCO3 ¿vale? sigue todo un proceso la quemamos ¿vale? le añadimos agua ta 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 llega un CaO me parece sí cuando escale que la vamos a poner en la pared entonces para cuando seca que decimos seca realmente está haciendo un proceso de carbonatación carbonatación significa que está absorbiendo CO2 del aire interesantísimo esto tan 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 está absorbiendo CO2 del aire para secar cosa que la cal hidráulica no hace la cal hidráulica solo pierde agua esta para endurecerse está haciendo una reacción química y absorbe CO2 entonces por eso para nosotros también es interesante porque parte del CO2 que hemos utilizado para producirla lo vamos a reabsorber y por eso entra dentro los materiales ecológicos ¿vale? recordáis eso fraguado eso se llamaría proceso de fraguado lo de perder agua y eso se llamaría carbonatación ¿vale? otro tema no solo hay diferencias de producción hay muchas diferencias en tema de estructura la cal hidráulica es lo que más se parece al cemento teniendo estas arcillas estos otros minerales tiene mucha más fuerza tiene mucha resistencia a la compresión por ejemplo la cal hidráulica cal hidráulica se llama NHL esto es importante para reconocerlo para que nos den hidroxido y cal ¿vale? NHL que se es Natural Hydraulic Lime que sería el nombre en inglés el NHL lo podemos encontrar NHL 5 o NHL 3,5 ¿vale? ¿qué significa que es esto? es el diferente el grado de resistencia a compresión esto resiste 5 MPa ¿dónde usaráis después esta pequeña información que os he dado? la cal hidráulica o la cal aérea ¿en qué funciona es de la construcción? ¿hidráulica para estructuras? ¡bien! ¡muy bien! ¿y cuál usarías? para cimientos ¿por ahorita? sí, pero ¿cuál? hay dos aquí hay una y dos son dos muy diferentes son diferentes ¿eh? ¿la más resistente o no? ¿la más fuerte? sí, ¿qué era la? 5 oye, fantástico entonces por ejemplo para cimientos usamos el 5 por ejemplo si queremos levantar muritos pequeñitos escaleras ya podemos usar 3,5 ¿vale? por ejemplo de cal hidráulica y para cimientos y para cimientos también 5 la 5 es más resistente ¿sí? ¿ves por ejemplo para rebajos? ¿cuál es el 3,5? ¿cál es el 3,5? ¿cál es el 3,5? en pasta calaere en pasta sí, se usa más calaere calaere en pasta otra gran diferencia que tienen estas dos es muy básica la cala hidráulica es como el cemento fragua en presencia de agua entonces se usa mucho en estructuras tipo sótanos donde hay mucha humedad porque la calaere no se secaría nunca ¿vamos? aquí os cuento un poco la mollita de Camasleo que pasó en Camasleo pasó que se utilizó para hacer se ha hecho se ha vuelto a hacer la cubierta la terraza ¿no? y se hizo se puso un mortero de cal y encima las rayones ¿vale? ¿qué pasó? se usó hidróxido de cal calaere hidróxido de cal no carbonatan sin presencia de agua porque os digo para hacer la carbonatación necesitan absorber CO2 y donde no haya aire no hay CO2 ¿qué ha pasado ahí abajo? que habiendo puesto hidróxido de cal en vez que cal hidráulica nunca se ha secado después de 6 meses hemos ido a tocar y la radiola se escuchaba vacío que estaban despegándose efectivamente fuimos a abrir y la cal este mortero estaba en crema todavía después de 6 meses era como una cremita no había secado nada entonces en estos casos todos los casos donde no hay presencia de aire o posibilidad de mucha humedad usamos cal hidráulica y esto entonces cuando yo digo hacemos morteros con cal aérea sí pero si estamos en un sótano si estamos en las casas cuevas por ejemplo empezamos a usar un poco de cal hidráulica también ahí con la experiencia podemos ir mezclando cal hidráulica y cal aérea se pueden hacer mezclas porque luego tienen otras características también diferentes ¿sí? más o menos qué más muy importante la diferencia también entre el cemento y estas dos es que el cemento también no es transpirante eso es súper grave en la bioconstrucción porque si ponemos un... es como poner... vale imaginaos tener una pared de tierra que le estamos poniendo una pintura plástica encima la pared de tierra lo que pasa que la tierra tende a absorber y dejar agua la humedad es un material muy groscópico y naturalmente hace como un autoequilibrio absorbe de fuera vuelve a traer ¿no? retiene sueltas retiene sueltas se dilata y se contrae si le ponemos encima un material completamente plástico que no puede ser esto ¿qué va a pasar entre la tierra y el material plástico? ¿qué pensáis? no respira no respira se acumula agua se acumula agua y se generan zonas de condensación entonces se nos van a generar mojos y cosas así justo ayer encontré un chico que me dijo esto ¡ah! un chico que había habido en Camp Pascual el Cristian Cristian ¿te es buena? no sé, conocí a este chico que me dijo que vivo aquí y entonces me dijo que la masía de... que... donde estaban ellos que es de tierra justamente habían estado repicando todo el cemento que habían puesto arriba porque tenían este problema ¿vale? tenían un problema de transpiración que se les generaban humedades entonces el tema material plástico también pensar que... no sé si os ha pasado de tener humedades en casas así no sé si aquí la tenéis debajo ¿sí? hay veces que la gente lo que va haciendo ¿no? bueno os voy metiendo más cosas ¿vale? más información igual no está tan tan más ligada con esto pero ya que hay gente que se quiere ir a vivir al campo es interesante ¿vale? si yo tengo una pared ¿no? que está hecha así que sé de cualquier material y aquí por ejemplo no está bien hecho el aislamiento desde el suelo y me está subiendo humedad ¿vale? normalmente lo que pasa que la gente que hace ¿no? va a empezar a poner por ejemplo una pintura plástica todo el mundo te dice así ¿eh? porque si vas a la tienda te dicen pues no esto una buena pintura plástica así no te sube más la humedad y aquí te está saliendo humedad ¿vale? entonces le digo pon una buena pintura plástica ¿vale? tú la pones ¿qué hace la humedad? normalmente en este caso ¿sabéis qué hace? no la estás quitando no te estás separando de él la humedad va a subir más ¿vale? porque si antes por alguna razón podías salir aquí porque estaba transpirando la humedad te va a subir más estás generando más problemas entonces lo que se ha hecho muchas veces es hasta eso poner morteros de cemento y ahora se están reformando todas las casas poniendo morteros de cal que son mucho más transpirantes esa transpirabilidad es un concepto súper básico eso en bioconstrucción que lo tengáis ahí en cuenta entonces dentro de las cales también considera que la cal hidráulica es un poquito menos transpirante la cala aérea es más transpirante pero a la vez la cal hidráulica es mucho más rígida y la cala aérea es más débil la cala de las cuevas por ejemplo de Granada tiene mucha humedad ¿qué sería con la cal aérea con cal aérea con pasta o sería con la cal mira se puede hacer directamente desde la cal viva es que es así tú pillas el terrón de cal ¿no? después de cuánta agua le añades por ejemplo si le añades mucha agua te sale una lechada de cal por ejemplo le añades tengo aquí las proporciones como puedo decir si quieres no es con hidróxido no es con polvo que se hace la mezcla es con la pasta puede hacer o de la cal viva le echas mucha agua y te sale la lechada de cal si le echas menos agua te sale el hidróxido de cal ¿vale? si le echas una cantidad entremedia la dejas a madurar un tiempo te sale la cala de reempaste viene siempre lo mismo pero sí que la puedes hacer del hidróxido de cal o de la cala de reempaste yo no hablaría de la cala de reempaste porque es cara para hacer una lechada de cal te conviene pillar el hidróxido de cal dejarlo que sea diez días de remojo con agua y vas a hacer después despiertar ¿hay más preguntas? ¿vale? cosas básicas dichas entonces bueno, si luego os dejo si queréis pasaros esto toda la información resumida que os estoy dando si queréis datos también sobre el tema del CO2 que usamos que bueno que producimos y lo que viene absorbido de las tres calas a ver vamos a hablar un poco de los áridos que eso es también un tema muy básico los áridos serían todos van de las gravas es muy importante conocer también un poco de áridos porque hemos dicho los áridos son los que nos dan la estructura entonces es importante conocer uno el tamaño porque normalmente hacemos por ejemplo los morteros en los rebocos en los rebocos hacemos tres capas cuando hacemos tres capas siempre tenemos que ir de un árido más grueso a un árido más fino me paro un momento porque veo que están con los perros ¿verdad? ¿y en qué orden va eso? voy a contar por ejemplo esa no me pinta mucho ¿eh, Mark? es que está hidroxidada está hidroxidada por ejemplo si tenemos una pared de piedra hacemos estas tres capas la primera capa tendría la función de proteger la pared de piedra porque las paredes de piedra efectivamente se deberían proteger con un mortero para evitar de tener erosiones infiltraciones mezclas con la lluvia la lluvia así daba corrompiendo un poco la pared se van excavando las paredes entonces habría un primero mortero ese primero mortero podemos llegar a hacerlo a ver tema la tierra podemos llegar a hacer rebojos hasta de 2 centímetros no hay problema con la cal no podemos llegar a más de 1 centímetro porque si no se nos esquerra ¿vale? se rompe porque es mucho menos elástica que la tierra es por eso porque es bastante más rígida muy importante también saber dónde vamos a poner el mortero de el rebojo de cal porque cuando tenemos tenemos que lidiar mucho con la superficie hemos dicho la cal es muy rígida entonces sobre una pared de piedra no está mal porque si pensamos pensamos así la cal viene de piedra entonces sobre las piedras está bien se cazan bien porque más o menos tienen la misma rigidez ¿vale? al fin al cabo porque hemos dicho que la cal viene de piedra y vuelve a transformarse en piedra entonces al fin al cabo es una piedra ¿vale? entonces si estamos sobre piedra va bastante bien el asunto cuando estamos sobre tierra o paja tenemos bastante problemas porque son materiales que se mueven son flexibles reaccionan con el aire con la humedad etcétera entonces ahí normalmente que luego un poco que estáis haciendo vosotros vamos a poner se puede intentar hacer morteros mixtos con arcilla y cal pero muchas veces no es que funcionan tan bien entonces lo que estáis haciendo aquí de poner una estáis poniendo unas esterillas ¿no? de esqueleto sí sí poner o esterillas o cañizo o yute bien tensado o malla de gallinero que también se puede hacer sirve ¿a qué le llamas malla de gallinero? ¿hmm? ¿qué le llamas malla de gallinero? esa esa aquí que tienes detrás de la valla por ejemplo o la con en hexágonos normalmente que es un poquito más ¿esa también? sí pero esta es un poco rígida la malla de gallinero es más flexible es como más moldeable ¿qué es la escurentra? las cunas ¿cómo explicar? sí, sí la escurentra los coneces los coneces los de cima sí la de los conejos es más flexible va mejor ¿vale? entonces ahí se puede poner esto para mejorar entonces aquí haremos un primero de un centímetro en esto lo que nos interesa es tener áridos un poquito más grandes ¿vale? porque si lo ponemos muy fino se va a romper también va en proporción el árido va en proporción con el grosor que estamos haciendo de derribo entonces más gordo el grosor a un centímetro más grande el árido ¿sí? aclara esto más vamos reduciendo el grosor más fino tiene que ser el árido el árido normalmente pasamos de aquí que es un árido alrededor de un 2,5 si hablamos aquí de milímetros ¿vale? hasta llegar a esto que es unos 0,08 otra cosa el más gordo es interior el más gordo es interior vamos de lo más vasto a menos vasto a más fino ¿por qué? también este es un tema ¿por qué? porque más ponemos los áridos gordos más es poroso ¿sí? se entiende ¿no? intuitivamente pero nosotros más que nos acercamos a las superficies exterior más nos interesa tener un revojo impermeable entonces vamos cerrando poro cerrando poro lo hacemos con áridos más fino y dando un planchado más currado ¿vale? lo planchamos más cada vez entonces vamos siempre más vasto más rugoso a más fino porque nos interesa escupir el agua ¿vale? una preguntita sí nosotros aquí estamos usando siempre una arena la misma arena ¿no? bastante gruesa ¿no? y en principio está todo hecho con esta arena pero la última capa que sería como la más fina que sería como parecida a la barbutina ¿no? sí la barbutina estaríamos hablando como si fuese el ligante solo que no se usa porque es que ahora mismo yo creo que no tenemos una arena tan fina como para poner en la última capa bueno por ejemplo lo que hay normalmente si compráis arena gorda no es una arena gorda de verdad eso lo hacen empresas muy grandes que piden de verdad un big bag de verdad de 2,5 un big bag de 1 un big bag de 0,8 cuando te venden un saco de arena gorda normalmente el saco de arena gorda lleva las más pequeñas también lleva parte de más pequeñas lo que podrías hacer tamizarla tamizarla con un tamiz fino por ejemplo de un milímetro para hacer la última capa solo por ejemplo entonces es siempre necesario poner o sea si yo creo que en algunos casos no hemos puesto arena en alguna barbutina como para hacer el último acabado ¿qué pasaría aquí? que la silla se es izquierda se agrieta sí se agrieta mucho espera pero hay un tema espera un momento que acabo lo que estáis usando es tierra de aquí ¿sí? no es arcía comprada es arcía comprada ¿y sabes cuánto es de arcía de porcentaje? será un 90 es de bóvila es no no es de cantera de cantera entonces es casi fuera entonces sí se debería bastante escarlar claro porque a veces llamamos arcía ¿no? una tierra muy arcillosa pero entonces lleva ya árido entonces probablemente no tienes ese problema en este caso sí que se puede sería necesario lo de usar esa arena talizada para hacer la última capa sí sí barbostina pura no se usa casi nunca ¿la habéis usada? ¿tú Marte la has usada? la hemos usado para pegamento ah como pegamento sí claro para mojarla lo único que se usa la barbostina yo al menos en construcción son por ejemplo balas de paja para empezar a enganchar el mortero para que no relisque se pone toda una capa de barbostina es el único caso que yo conozco que se use pura porque no es nada más que un pegamento solo ¿vale? ¿dónde estaba? ah, eso que te decía que entonces una arena así normalmente lleva a los otros bien otra cosa que me interesa que explicaros que las arenas los áridos es mucho mejor no comprar los áridos redondos que serían los de río ¿vale? ¿por qué? porque si tienen esquinas los áridos a ver nosotros si tenemos la molécula las moléculas ¿no? de un mortero veríamos esto ¿no? como áridos redondos y arredador la cal que es lo que va a pasar se van a crear sistemas de este tipo si tenemos áridos que son más cuadraditos así normalmente las aristas ¿vale? permiten aparte de tener más superficie de cal ¿vale? pero también entre ellas intentan encajarse más entonces un poco más fuerte el mortero no tener esta sería siempre la cal no tener el mismo tamaño de árido ¿por qué? porque si tenemos el mismo tamaño vamos a tener muchos agujeros ¿vale? tenemos muchos agujeros y esta es una debilidad del mortero lo que nos interesa normalmente es usar sobre todo el mortero vasto por eso os digo que es lo que estáis haciendo realmente vosotros tenéis sacos de arena que llevan diferentes tamaños y que soluciona este problema porque si tenemos tamaños más pequeños los tamaños más pequeños de arena van normalmente a rellenar los huequitos que se quedan esto es muy importante ¿vale? para arcilla y para arenas más utilizáis diferentes tamaños mejores sobre todo en el primer rebojo luego como os dije vamos a reducir y vamos a seleccionar un árido solo más pequeño ¿sí? vale ¿qué más? una pregunta sí pero una rebosada así de exterior ¿cuántas más sobre el interior? tres lo correcto en un cal es tres es decir una protege está protegiendo la pared una es de transición y la última es la interneabilización que está protegiendo el mismo peor en lo que escupa el agua ¿no? definitivamente ¿y temps de llorar a la otra? a ver la cal haciendo este trabajo de reacción química está siempre bien que tú la pongas en fresco una cama sobre el oro ahora no vale lo mismo que hoy estábamos hablando antes con lagos de poner en fresco la cal sobre la tierra no es lo mismo porque necesitamos un soporte rígido para la cal en el sentido la cal no va a tener la misma reacción con la tierra no se va a enganchar de la misma forma que cal sobre cal por eso tiene que estar seco y los tiempos tardan tardan bastante puede tardar tres o cuatro días un mortero secarse se pende un poco el grosor también de los áridos que le estás poniendo si pones un pantetita a más de seis días podrías dejar grabar estás de esperar sí la puedes dejar claro siempre con una por eso digo que es un oficio local porque tienes que tener mucho ojo porque no pasa no puedes poner las capas siguientes si está todavía muy fresco tienes que tocarlo ver que está bastante endurecido entonces antes que sec justamente a mí me encanta porque de verdad es un tema como la carpintería de con oficio total en este punto Mayra hemos dicho que la primera capa es de un centímetro de grosor más o menos la segunda y la tercera la segunda puede ser como de 0,8 0,5 y la última tiene que ser entre dos milímetros hasta menos pero el menos lo saben hacer solo los profesionales muy muy buenos es difícil llegar a eso porque es difícil darle con la llave vale agua presencia entonces hemos dicho ligante árido y agua ¿no? lo que nos hace falta para hacer un montero luego hay también aditivos se pueden añadir más aditivos porque por ejemplo la cal como la arcilla tienen un poco tienen tendencia a polvorizar a echar polvo entonces a veces se le añade un aditivo como la caseína que a veces escucharon ¿no? de la caseína que se usa mucho en los monteros de arcilla para evitar eso para evitar que polvoree mucho pero a esos pequeños aditivos cuando hablamos de aditivos se añaden menos del 5% y luego lo que se le puede añadir obviamente la cal son los los pigmentos y aquí he traído un par pero para que lo veáis estos son pigmentos naturales no son nada más que tierras de colores especiales nada más que estos son que sí que la cal un poco se los come entonces hay que hacer pruebas porque siendo naturales son bastante más endebiles a la cal que blanquea mucho comparado con los químicos pero hay muchos colores esta mañana y un poco de aceite el aceite para no sé lo he visto en algún video de tierra de tierra no en la cal sí quizás me equivoco en la tierra le da un poco de impermeabilización le da un poco de capacidad de impermeabilización pero también si le añades mucho como más del 10% pierde la transpirabilidad la tierra se queda casi completamente impermeable no es muy recomendable porque pierdes una de las capas de la característica principal de la tierra más o menos de 1,3 cal árido cal sería cal con árido de diferentes tamaños posiblemente más gordos que más fino y luego vamos reduciendo podemos llegar 1,2 en la segunda y 1,1 o 1,0,5 en la última el 1,0,5 de verdad es para gente que tiene mucha mano que tiene mucha capacidad porque se queda muy fácilmente el mortero entonces mucha práctica entonces el primer mortero normalmente aquí hay las herramientas ¿vale? este es un trataz que es lo con que se da la primera capa porque es una capa vasta no nos hace falta tener una una lámina tan tan fina ¿no? tan ¿cómo se dice? lisa gracias tan lisa con este plástico va muy bien nos ayuda a apretar la cal es súper importante apretar mucho con la cal luego os explicaré cómo pero no es redondo bueno en direcciones diferentes lo explico en la práctica entonces frataz primera capa y esta podemos ir haciendo las siguientes muy importante si son tres capas evidentemente no dejamos la primera capa que hacemos hay también podemos hacer también un monocapa eso sí si queremos yo para una casa haría tres capas pero se puede hacer un monocapa para reducir trabajo por ejemplo por una cosa así por un gallinero entonces ahí ya con esto le podemos añadir un poco de cal hidráulica que nos hemos dicho la proporción de 1,3 de cal aérea más 3 de áridos le podemos añadir por ejemplo media de cal hidráulica entonces coge más dureza ese mortero y ya podemos hacer un monocapa ¿vale? y en caso de hacer un monocapa ¿cuál sería el grosor? este mismo máximo dos máximo máximo ¿vale? si no o sea haces aérea cal aérea más y ahí aérea como una de cal aérea cal aérea en pasta siempre cal aérea en pasta cuando digo cal aérea me estoy comiendo el pasta pero es en pasta que si no te da nitróxido una de cal aérea en pasta tres de árido y le pondría media a una de cal hidráulica de 3,5 vaya los números ¿no? vaya los números que está diciendo eso es importante si voy a poner si sé que voy a poner más capas siempre dejaré esto rugoso ¿vale? no lo voy a dejar completamente listo siempre le paso y también con la tierra así que si sabes que le vas a poner algo lo desgracias antes con un palo le haces algo para que pueda agarrar la siguiente si tenemos una una pared por ejemplo de tierra que ya ha secado voy a usar esta también que no sé ni cómo se llama realmente ¿quién sabe el nombre? llana dentada llana dentada para remolinar esto es para qué sirven porque es muy importante también que la cal necesita siempre un poquito de humedad para fraguar o para carbonatar sobre todo para que no para que no sé si quede demasiado rápido entonces se rompa a las piernas entonces el trabajo que hay que hacer una vez que has hecho el mortero tienes que estar ahí todo el rato sobre todo si es en verano estar echando agua con un nebulizador y chequear que no se te vayan haciendo izquierdas y estar así remolinando todo el rato ¿vale? con esto que es poli-spano puede ser esto que es más profesional puede ser un trozo de poli-spano cualquiera ¿vale? no, no hace falta debe estar ahí remolinando y cerramos izquierda siempre el movimiento es en círculo sí o si no podemos usar esta que esta también bueno pilla mucha más agua coge mucha más agua porque es una esponja directamente pero lo que tiene es que no permite apretar tanto en vez con eso yo puedo apretar un poquito más entonces cerrar más a las izquierdas a mí me gusta más esto es lo que más uso y vale cal usar guantes porque os quema si usáis hidróxido de cal o cal hidráulica que también es en polvo intentar no respirarla porque también tampoco es muy bueno ¿vale? y se deberían usar gafas de protección porque si te salpica es bastante cáustica la cal sobre todo la cala aérea la cala aérea empasta el hidróxido son los más cáusticos porque os dije que hacen esta reacción generando calor ¿vale? lo que tenéis que hacer si está al sol la pared es taparla con un plástico toda la pared pero una vez he hecho el revoco sí porque tiene que secar en presencia de humedad si tú consigues taparlo todo con plástico se genera una zona de humedad y va secando y no se te izquierda ¿sabes? si no tienes que estar tú todo el rato ¿vale? nada seguro que se me ocurren más cosas ahí en la parte práctica ahora creo que más o menos ya os he puesto un poco al día sobre las cales es dura sobre todas las diferentes cales que no se más me interesa una cosa cuando decías 2,5 o eso eso que es las micros que es lo ah milímetros milímetros no sería 0,25 milímetros una pregunta no como revoque sino como pintura la cal cuando la usas en exterior tendría que ser cal aérea en pasta sería lo ideal sin sí entonces yo alguna vez que he pintado pero espera es que es un tema diferente hay la lechada de cal si es cal pura sin árido en este caso sería como la barbotina es la única vez que lo usamos con esta lecha de cal y luego las pinturas de cal que sí que llevan un poco de carga que se tiene un árido muy muy fino que es un polvo de mármol y además se lleva aditivo bueno yo creo que cuando he pintado he acabado he usado hidroxido de cal porque es en polvo con agua y claro a la que pasa poco tiempo relativamente la lluvia te lo acaba lavando en ciertas uno tiene poca adherencia me ha pasado eso no sé eso es normal eso es la lechada de cal porque no lleva árido y entonces se lava mucho con el agua es como muy soluble es muy soluble en el agua y efectivamente en Andalucía cada año lo estaban yo haciendo si tú quieres hacerle echar el cal si no te lo tienes que currar y hacer uno un poco de árido aguanta más sí ya estarías como una pintura después yo he oído que echarle sal tiene algún sentido ponerle sal sí, yo lo he escuchado también pero no lo sé por qué el chancho sal de cocina no, no lo sé pero sí, he escuchado creo que era un poco tradición de Andalucía pero no sé realmente por qué le echaban sal no sé si le da más resistencia en los años o lo que tú dices yo le he echado y no sé si le he echado poca igualmente ha hecho lo mismo se te ha lavado porque hace como una reacción más de reflejar más aún la luz ah, quizás puede ser y al final acaba siendo una partícula muy fina ¿no? puede ser cuando se disuelve puede ser es cómoda esta pumas es un montón sí, pero para muchas cantidades luego es pero una pequeña pero aquí también con la batidora está acá también se puede hacer sí, vale tú has puesto ya ¿no? entonces cambiamos ¿quién quiere ir a poner ahora? con otro ¿quién quiere ir a viento? ¿quién quiere aplicar? eh, sí el señor se llama Lorán de Cotermal es muy bueno pero ahora se ha mudado a ir a Sudamérica yo, para mí, lo persigo porque cada vez que da un taller me encanta porque da un taller es también muy especializado de luz y de cadelar lo ahora yo lo persigo es mi proceso favorito ¿es de campes? sí, es de campes ¿es de campes? ¿es de campes? ¿es de campes? no no